Música Así es que mire, yo soy reformista, apoyé a la candidatura de Bocio por una senador, a ese señor. Tengo para decirle que Bocio no necesita ser senador. ¿Usted sabe por qué Bocio quiere ser senador? Para ayudarlo a todos nosotros, a toda la masa pobre, que no tienen empleo, no tienen nada. O sea, no siendo el senador, usted va a su casa y no viene con la mano. Tienes cónsul, todavía eres cónsul, cinco veces cónsul, que no lo ha sido nadie, que no tiene tacha en ninguna parte. Así es, que se conoció como usted lo ve. Él quiere ser senador porque es un sueño que él tiene, de ser senador para brindarle todo lo que pueda a su provincia. No como otros que quieren ser senadores. Es una pedra de cazón quitado, porque ya el tiempo que tienen ahí está bueno. Está bueno. Esos puertos no son herencias para nadie. Esos puertos, como dice él, esos puertos de síndico, no son herencias de nadie, ¿sí o no? Los heredos de su antecesor, de su padre, de su abuelo y de su tatarabuelo, no son herencias de nadie. Matrimonio de papá y mamá se creen algunos. Tienen que soltarlos ya. Y se lo estoy diciendo a ellos, que me preparen el despacho de la senaduría, que le toquen y a piña, que me lo ten preparado. Ya está bueno para él. Es que esperan que yo lo lleve.